¿Se acuerdan que el otro día mostramos un tuit de Guillermina Valdés donde le ponía los puntos, no sabíamos a quién? No. Que él había tirado los perros a Marcelo Huétini. Se habló de un montón de nombres. Hubo uno que sobrevoló rápidamente los cartones, pero después se volvió con fuerza. Era este. Hay mujeres muy desubicadas que le escriben a hombres que están en pareja, tanteando la situación. Claro. Finalmente, Tartus se supo. Sí, efectivamente. Hay gente que te lo va a negar. Pero, justamente, nosotros tenemos el nombre de Rocío Rojo. No, Rocío. ¿La novia de Tiago? Ese noviajo. Por favor, ese noviajo. Con Tiago el bombito, por favor. Hablemos en serio, Jorge. Pero sigamos insistiendo. Si no, me levantes y me voy. No, no, no. El bombito no, chicos. El bombito no. No, burdo, que me relojó. Séntate. El bombito no. Pero si seguimos insistiendo lo creen. Dale, vamos a insistir. Bueno, vamos a insistir. Vamos, pues un día van a decir, chela, puto, vamos. Bueno, efectivamente, no era el bombito. A ver, parece que confirmamos el verdadero nombre que es este caso. Viste cómo es. A veces uno no ve el teléfono en el momento que justo Guillermina le estaba mostrando el teléfono a Marcelo y Marcelo se lo mostró y Guillermina se puso mal y tal. Pero, justamente, la reacción de todo el entorno a través de lo que sucedió cuando esto tomó usted de público no hace más que confirmar esta situación. Muchos nervios en todos los tinelistas. Marcelo es un campeón, está más allá de esto. Sí, obvio. Marcelo es crack, campeón, olvídate. Pero el resto que está alrededor, que le chupa las medias, que no quiere que nada, no tenga ni caspa, dice, no, por favor, saquen esa información. ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo puede ser? Ah, pidieron que esa información no se diera conocida. Esa información no se difunda. Y una vez que está difundida la información, piden que se morigere. No hay morigeración posible, digamos. El nombre que surgió es el de Rocío Robles, el nombre que puso incómoda a Guillermina Valdés y es a quien le dedica ese tuit, tal como hemos visto. Hay mujeres que merodean, tratan de tantear. Sí, diga, Jorge. Una sola cosa me llama la atención, porque ante un hecho parecido a este con Coqui Ramírez, Guillermina la decapitó. Sí, claro. ¿Por qué sigue? ¿Por qué no la decapitan a Rocío Robles? Bueno, hay indicios iguales. No solo no la decapitan, la premian con incorporarse a Dabó. Sí, es muy interesante ahí toda la información que tiene también nuestra amiga Marcela Tauro respecto de la situación que sucedió a la hora de sacarse las fotos para un elenco. Con un elenco que no la tenía en cuenta. A vos te daban el papel, hola, va a estar Lizzy, va a estar Iliana Calabrón, va a estar Pirulito, va a estar Moy, etc. No estaba Rocío. Resulta que aparece para... Te sumó algo, estaba Vici Conte. Estaba Mica Vici Conte. Que no está, está ahora en otra compañía. Por eso. Entonces, después, ahora van a contar en detalles cómo se ve la situación. Cuando aparece para la foto Rocío Robles y todos se miran... ¡Vení, vamos, vamos incorporamos! ¡Vení, vení, vamos incorporamos! ¡Vamos a seis kilómetros, vamos a seis kilómetros, pero pará! ¡Hagan lío! Pero hay que abrir el juego, papi, porque ahora veo que abrimos el juego acá. Porque a mí lo que me parece raro, repito esto, si a Coqui la mandan, piden su cabeza con la excusa de la mole, la ponen como excusa, y la eliminan porque alguien dijo en su momento que algo había pasado entre ellos dos, ¿por qué Rocío? No solo sigue estando, sino que la premia. Dos cosas, uno, tiene la cuartada perfecta de decir, Da Bope no es mío, Da Bope, yo no tengo nada que ver, les doy una mano a mis chicos, nada más que eso. Y por otro lado, la gente de pronto, .com.ar, muy perspicazmente, divisó que entre las bailarinas, Rocío, que estaba en un lugar, digamos, privilegiado, en el centro, con el plano directo, qué sé yo, está medio arrumbadita. 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 Arrumbada. Tapada por tres bailarinas más. Está como camuflada. Ayer yo había leído la nota y lo miré a propósito. Pero yo busqué la nota de pronto, me costó más encontrarla. Sí, estaba un poco escondida, pero bueno. No, yo estaba con el de la radio, fue hermosa. Todavía está. No, pero a partir de la nota miro, porque digo, esto es guacho de pronto, mirá si va a estar arrumbada. La pobre chica, la verdad. Y vos fuiste a mirar. Y fui a mirar. Y sí. Está arrumbada. Estaba arrumbada. Está arrumbada. Porque antes tenía un lugar, ahí vino el castigo. Ah. Está bien lo que vos decís, porque hay castigo y premio El premio es la obra de teatro Pero el castigo es, vos estás en un momento Esplendoroso en Showmatch Pero no te muestro como te mostraba antes Ahora te tiras ya, al fondo, sin luz